Como libres seamos, no siempre seamos, no siempre, y aunque regle sus luces, sus luces, sus luces el sol, que tanquemos al voto solemne, que la patria es de nuevo, que tanquemos al voto solemne, que la patria es de nuevo, que tanquemos al voto solemne, que la patria es de nuevo, en su cima los Andes sostenían, la bandera ofendó mi color, que a los siglos anuncie el esfuerzo, que estén libres, que estén libres, que estén libres por quien creó Dios, a su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran juramento, que rendimos, que rendimos, que rendimos, que rendimos al Dios de Japón, que rendimos al Dios de Japón, al Dios de Japón. Como libres seamos, no siempre seamos, no siempre, y al nacer por sus cumbres, sus luces, sus luces, sus luces el sol, que tanquemos al voto solemne, que la patria es de nuevo, que tanquemos al voto solemne, que la patria es de nuevo, que tanquemos al voto solemne, que la patria es de nuevo, ¡Bien, Eru!